El proyecto habla de diferentes temáticas, habla de reuso de materiales que están desechados por lo general como las bolsas plásticas, habla de calentamiento global, habla de nuevos métodos de transporte y nuevos métodos de generar nuevos espacios para la humanidad. Se hizo la convocatoria a colegios para poder recolectar bolsas. Hubo bastante acogida y trajeron bastantes bolsas, lo cual nos permitió crear una nueva escultura aerosolar. Luego, con las bolsas que han dejado y con las cuales no hemos podido cortar todas, vamos a crear una nueva escultura porque la idea de este globo es que cada vez sea más grande. Entonces, esta vez tenemos ese tamaño más el globo que hemos hecho acá y el resto de bolsas van a quedarse en Lima para luego volver en octubre acá para la semana del medio ambiente y volver a ser un globo mucho más grande. Porque las iniciativas de reuso tienen que empezar desde temprana edad. En realidad vivimos en una sociedad de consumo y no solamente de consumo, que genera gran cantidad de desechos. Entonces, si no se le enseña a las personas más jóvenes a poder rehusar esos desechos, es como si nada estuviera pasando. Es mucho más difícil cambiar la forma de pensar de una persona que ya está madura o envejecida a cambiar la forma de pensar de una persona que recién se está formando. Me gustaría que en realidad se lleven la información que está puesta en el museo, que está en todas partes y que se tomen el tiempo de leerla y de procesarla. También me gustaría que traten de integrar este tipo de actitudes de reuso de materiales a su vida diaria y que ellos mismos pueden construir este tipo de globos, este tipo de esculturas. En realidad, las instrucciones son bien claras y son accesibles y son open source para todo el mundo. Y cualquiera de ellos puede juntarse con más personas y hacerlo infinitas veces. Bueno, la escultura va a estar acá hasta el 7 de mayo. Y bueno, si pueden venir a verla, pueden ingresar, pueden colaborar dejando más información. Bolsas ya no, porque como ya no voy a estar acá y ya no va a haber más gente de Emulation acá en Cusco, va a ser un poco difícil manejar la logística de llevarlas hasta Lima para que puedan ser trabajadas. Entonces, es mejor que vengan acá e ingresen al Globo, traten de entender la iniciativa y eso es todo. No. 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 No.